aló si estoy acá trabajando hoy no te escucho no te escucho muévete un poquito muévete un poquito a ver a ver ahora sí ahora sí ahí te voy a levantar un poco el celular para que se escuche ahora sí se escucha sí 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 ahora sí ahí no más que ahí no más que hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien hoy estamos con una nueva clase en donde vamos a elaborar un plan de acción para indagar sobre cómo nos comunicamos de un teléfono celular a otro así como me viste hace un momento conversar con mi amigo mi amigo no se encontraba en buen lugar y tenía que levantar el celular para que pueda llegar la señal y tú te preguntarás pero por qué hiciste eso muchas veces la señal no logra llegar a nuestro celular porque las ondas electromagnéticas no son las adecuadas en ese momento para que haya una buena recepción y tú dirás a todo esto lo vamos a averiguar en esta clase en la próxima espero que estés atento para poder hacer y entender cómo podemos entender que funcionan las telecomunicaciones en los celulares pero hoy vamos a hacer nuestro plan de acción vamos a elaborar que lo que necesitamos conocer para saber cómo es que se comunican de un celular a otro cómo es que llega la información cómo es que emitimos y recepcionamos la señal muy bien no te olvides darle like a este vídeo suscríbete a este canal aprende en casa educación también suscríbete a mi canal de videojuegos que se encontrará en la descripción y en los comentarios sin más que decir vamos con la actividad de hoy entonces vamos a ver cómo es que sé cómo es que la señal llega de un celular a otro mediante las ondas electromagnéticas pero eso vamos a elaborarlo poco a poco vamos a hacer nuestro plan de acción muy bien iniciemos vamos a ver la conversación que tiene juana con raúl raúl dice juana al desarrollar el recurso de los primeros medios de comunicación recuerdas el el telégrafo la carta el celular el teléfono recuerda de eso está hablando raúl dice me di cuenta de que estos han cambiado en los últimos años y juana dice es cierto raúl me llamó mucho la atención saber que antes los teléfonos eran grandes tenían cables y sólo servían para hacer llamadas y él dice sabes ahora que lo pienso cómo se habrán sentido antes las personas al no poder comunicarse con rapidez antes no antes muchas personas tenían que caminar antes la persona tenía que caminar mucho para poder llegar a un teléfono o también escribir una carta y esperar todavía algunos días hasta que te respondan la misma no y él dice el jueves se fue la señal de mi celular no podían navegar en internet ni siquiera llamar a mi mamá a pesar de que estaba muy cerca yo me he estado preguntando cómo se transmite la información de un teléfono celular a otro no tengo idea dice raúl y ella dice entonces indaguemos para responder esa pregunta entonces cuál va a ser nuestra pregunta de investigación para poder hallar la respuesta es la respuesta cómo se transmite la información de un celular a otro cuál puede ser nuestra primera respuesta inicial se transmite desde una señal electromagnética esa va a ser nuestra primera respuesta bien ahora vamos a continuar para poder hallar y investigar más y desarrollar nuestra propia respuesta más amplia bien vamos entonces ahora observa las siguientes imágenes y vas a responder las preguntas que luego te dejan y acá que vemos una radio que estaba está emitiendo una señal en voz no acá vemos un monitor en la cual puedes observar y en el celular que puedes hacer todo no puedes ver puedes escuchar puedes escribir puedes buscar información ahora a la pregunta qué semejanzas y qué diferencias identificas entre los tres artefactos de las imágenes lo que te mencioné no en la radio se puede escuchar en el monitor se puede observar y en el celular se puede observar y escuchar y buscar información en la radio se escucha en el monitor o televisión se observa y en el celular se pueden hacer ambas cosas verdad se puede hacer todo en uno ahora la siguiente ahora fíjate en el celular cómo crees que llega la voz de un teléfono a otro cuando recibes una llamada recuerda que te dije mediante las ondas electromagnéticas pero esto a la vez necesita de unas antenas de recepción que capturen esas ondas electromagnéticas llega mediante el aire usando las ondas electromagnéticas eso lo vamos a averiguar más adelante muy bien ahorita estamos haciendo nuestro plan de acción muy bien bien ahora observamos la siguiente imagen porque aquí también van a vender las preguntas que vamos a hacer a continuación que vemos la televisión o el monitor emite algún alguna onda no verdad la radio emitirá alguna onda alguna señal no verdad lo que hace la radio es recibir las ondas capturar las ondas electromagnéticas al igual que el monitor recibe nada más pero el celular date cuenta está en constante mandando ondas no recibe y manda recibe y manda o sea recibe la información recibe la llamada recibe la la señal de internet y a la vez también manda entonces cuál es la diferencia que vemos que en el caso de celular está constantemente enviando y recibiendo una señal verdad entonces qué es lo que estamos viendo o sea que ves que piensas y que te preguntas que es lo que vemos por ejemplo vemos unas ondas y que es lo que tú piensas cuando ves estas ondas lo que te comenté una señal que llega y también se va a la vez y que te preguntas que serán esas ondas esas ondas son la información no la señal que emiten que emiten o sea que va manda y que recepciona que traen que son esas señales electromagnéticas lo que comunican o lo que traen las antenas de telecomunicación muy bien continuamos ahora para planificar nuestro para investigar esto es que necesitas averiguar dónde y cómo obtendrás la información dónde buscaremos la información nuestros padres en la internet o de repente solamente en aprende en casa nuestros padres internet profesor etcétera de dónde vamos a obtener la información y cómo organizar a la información o sea como la persona por imágenes audio texto cómo vas a organizar tu información mediante imágenes y texto muy bien ahora ahora recuerda que ya tenemos todo nuestro plan para poder elaborar nuestra información de sobre saber cómo es que se comunican de un celular a otro cómo se comparten la información bien y ahora antes de terminar con las últimas preguntas suscríbete a este canal dale like a este vídeo aprende el caso de vocación y suscríbete a este canal porque miren la mayoría de personas todavía no se suscriben vamos hay que llegar a 50 y 50 nuestro método tiene que ser 50 50 ahorita estamos en 70 30 hay que llegar a 50 50 para que este canal también siga creciendo y siga brindándote esta tarea muy bien recuerda también que estamos de lunes a viernes de 5 a 7 en profe gamer acá te estoy dejando el enlace en en la descripción del vídeo y en los comentarios y vamos con las últimas preguntas para terminar esta actividad de qué manera el plan de acciones que has elaborado contribuirá a responder la pregunta de indagación en saber cómo funcionan las ondas que emiten los celulares y la pregunta número 2 qué dificultades tuviste cómo la resolviste o sea tuviste algún problema para poder resolver las preguntas o de entender tuviste algún problema eso es lo que tienes que responder si tuviste algún problema sí en que sí tuve problemas en entender un poco el tema sí tuve problemas en entender las preguntas pero luego la respondiste verdad nos vemos hasta el próximo vídeo donde ahí averiguaremos cómo es que emiten las señales los celulares y de qué manera se transportan por medio del aire mediante la señal mediante las ondas electromagnéticas a otros celulares como en la cobertura en los dispositivos móviles nos vemos hasta la próxima un abrazo continuación profesor jimmy nos vemos en la próxima y chao chao chau chau